Esta historia comienza con un coche yendo por carretera, cuando de repente y sin previo aviso, una extraña figura se arroja en medio del camino, obligando al vehículo a estrellarse en un árbol al costado. Inmediatamente después la figura se pone de pie y se acerca al coche, y por el momento le perdemos el rastro. Así es, apenas estamos comenzando y ya están lloviendo madrazos. Inmediatamente después pasamos a ver a una familia tomando sus alimentos en un restaurante local. El desastre viene cuando la hija, una joven de nombre Justin, escupe de su puré de papas una bola de carne de algún tipo, lo que hace enfurecer a la madre. Esto debido a que toda la familia es 100% vegetariana, y pues esta acción no está para nada permitida. Más adelante nos enteramos que la familia está acompañando a Justin a su primer día en la universidad, a la facultad de veterinaria para ser más precisos, y luego de llegar a su destino, los padres y el perro de la familia se retiran, dejando sola a la chica. Apenas es la primera noche y mientras Justin duerme, los chicos de los grupos más avanzados entran para jugarles una novatada a todos los chicos de nuevo ingreso. Como primer paso los levantan de la cama y los sacan al corredor principal en calzones. Lo siguiente es que los obligan a salir a rastras por toda la vereda, hasta unas puertas que se ven bastante sospechosas. En esta escena también conocemos a un chico gay de nombre Adrian, el cual es el compañero de cuarto de Justin. El paso final de la novatada es enterarnos que en realidad todo se trataba de una fiesta sorpresa de bienvenida, y todo lo anterior fue únicamente para hacerlos entrar en suspenso, porque pues les gusta pasarse de ojetes. Imbécil, te crees muy gracioso. En medio de la fiesta la chica comienza a buscar a una tal Alex, que resulta ser su hermana mayor y que también es estudiante de la facultad de veterinaria. La chica comienza a mostrarle fotos de las generaciones anteriores a su hermana, ahí le revela que en los días posteriores comenzará la verdadera iniciación, y no es muy bonita que digamos. Mientras ven las fotos también nos enteramos que sus padres estudiaron veterinaria en esa misma escuela muchos años atrás, y que incluso ellos tuvieron que pasar por ese ciclo de iniciación, ya que si te niegas a hacerlo, básicamente te conviertes en un rechazado, y todos te verán con cara de asco. Los días comienzan a transcurrir, y mientras los estudiantes de nuevo ingreso esperan ansiosos para tomar sus fotos, sin previo aviso ni oportunidad para reaccionar comienza su verdadera novatada, ya que son bañados por litros y litros de sangre de caballo. Y por si esto no fuese suficientemente asqueroso por sí solo, la siguiente prueba es tragarse un riñón de conejo en conserva. A pesar de la negativa de Justin por tragarse dicho órgano, su hermana prácticamente la obliga a hacerlo, diciéndole que no va a permitir que su hermana sea una rechazada. Y luego de ponerle el ejemplo, la pobre chica se termina comiendo el riñoncito. Yo no sé ustedes, pero yo ni loco me trago una chingadera de ese calibre. Pero bueno, continuemos. Esa misma noche Justin comienza a sentir un malestar por todo el cuerpo, y al encender la luz, se da cuenta que está llena de ronchas, por lo que decide ir al médico escolar. Ahí la doctora le dice que seguramente se trata de una intoxicación por comer algún tipo de alimento extraño. Justin continúa sus días en la escuela, visita a su hermana, recupera su colchón de entre un montón de colchones e incluso sale de vez en cuando a dar la vuelta con su compañero de habitación. Es en uno de estos viajes donde los chicos se topan con un accidente vehicular, idéntico al que vimos al principio de la historia. Poco a poco la dieta de Justin comienza a cambiar, ya que independientemente de que comienza a consumir carne más a menudo, también se despierta por las madrugadas a comer nada más y nada menos que pedazos de carne, pero cruda. Justin sabe que algo no anda bien con ella, así que decide comenzar a pasar más tiempo con su hermana. Mientras se preparan para irse a dormir, se da cuenta que Justin no tiene las axilas depiladas. Bueno, realmente no tiene nada depilado, así que decide echarle una manita. Primero intenta con cera, pero como tiene mucho peluche en el estuche, decide que lo mejor es intentar con unas tijeras, y en un momento de nervios y desesperación, Justin patea a su hermana, haciendo que se arranque un dedo de un tajo. Eso tuvo que doler. Si esto ya era bastante enfermo e impactante, lo verdaderamente mórbido y perturbador viene cuando, por un ataque de instinto, Justin termina comiéndose el dedo de su propia hermana, y esta última acaba presenciando todo el acto. Para no meter en problemas a su hermana menor, Alex le dice a sus padres que su dedo no pudo ser encontrado porque se lo comió su perro, y desafortunadamente, un perro que ha probado carne humana ya no es seguro, así que deciden que lo mejor será sacrificarlo. F por el perrito Quigley, que tuvo que dar su vida para proteger a su dueño. Una vez que las hermanas vuelven a la facultad, Alex le dice que quiere mostrarle algo. Para ello se dirigen a un costado de la carretera, y en un movimiento extremo, la chica se lanza frente a un coche, provocando un accidente y procediendo a meterle unas mordidas al copiloto. Y así es amigos, ocurre justo lo que están pensando. Alex fue quien todo este tiempo ha provocado los accidentes, porque al igual que su hermana, disfruta comiendo carne humana. ¡Tengo miedo! Poco a poco Justin comienza a cambiar sus actitudes, dejando de ser tímida y comenzando a portarse cada vez más provocativa. Incluso comienza a fijarse en Adrienne, sin importarle que el chico sea gay. A pesar de todo esto, la chica se hace la fuerte, y sigue resistiéndose a su instinto caníbal, hasta que cierta noche de novatadas, es recibida de un balazo de pintura, y obligada a hacer cositas con un chico random que andaba por ahí, el cual tiene la mala fortuna de acabar con una mordida importante en el labio, por lo cual la chica es tachada de loca. Justin Byle le cuenta lo ocurrido a Adrienne, y en un ataque de calentura, los chicos acaban haciendo el delicioso, y por alguna razón que no comprendo, la chica se muerde el brazo hasta hacerse una herida bastante importante. ¡Esta perra está loca! La pobre Justin cada vez está más y más desatada. Por la noche va a una fiesta y se alcoholiza a tal grado que no recuerda nada. Sin embargo, a la mañana siguiente, Adrienne la lleva hasta uno de los baños para mostrarle un video que había sido grabado la noche anterior, donde se puede ver a Alex torturando a su hermana, acercándole el brazo de un cadáver, haciendo que se comporte casi como un animal. Justin no puede con todo esto, y de forma iracunda va a buscar a su hermana en pleno patio de la facultad. ¿Y sin pensarlo dos veces? ¡Que se armen los pinches chingadasos! A pesar de esto, las hermanas saben que solo se tienen la una a la otra. Así que después de hacer las pases y curar sus heridas, deciden irse a dormir. A la mañana siguiente, Justin despierta al lado de Adrienne, pero no de una forma bonita, ya que al retirar las sábanas, la chica se percata que el chico tiene una de sus piernas casi devorada por completo, y al salir de la alcoba, se da cuenta que fue la propia Alex quien había devorado al pobre chico. Y como era de esperarse, esto le cuesta a la chica varios años en la cárcel, lejos de su familia. En la escena final podemos ver a Justin y a su padre comiendo, ya en casa. Ahí el hombre le dice a la chica que todo lo ocurrido no fue culpa de ella o de su hermana, sino más bien, de ellos como padres. Justin no parece entender de qué carajos está hablando su padre, hasta que el hombre dice que cuando le dio el primer beso a su madre, supo todo lo que se le venía, y después de abrirse su camisa, culmina diciendo, nosotros jamás supimos darle una solución efectiva, estoy seguro de que tú lo harás. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia loquísima del día de hoy? Recuerda darle un rico like al video para que YouTube nos trate bien. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!